De resultado de la implementación de labores operativas llevadas a cabo para preservar el orden en el municipio de Aguililla, elementos de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional aseguraron un arma de fuego, cartuchos y cargadores. Asimismo, se localizaron dos tractocamiones obstaculizando las vías carreteras en el municipio de Aguililla. Oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con el personal del Ejército Mexicano, realizaban acciones de vigilancia en la localidad de Bonifacio Moreno, el Aguaje, cuando fueron alertados sobre la presencia de hombres armados, por lo que se desplegaron en un dispositivo de seguridad en la zona. En seguimiento a estos hechos, se efectuó la localización de un fusil calibre 12.7 mm y 182 cartuchos útiles y 7 cargadores. Asimismo, fueron encontrados dos tractocamiones mismos que obstruían el tránsito vial. Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de ver a cabo las diligencias de ley. La Secretaría de Seguridad Pública hizo además un llamado a denunciar a línea de emergencias 089 y 911, todo hecho que atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos.